Aunque Honduras se caracteriza por ser un importador de productos, actualmente se han generado mercados en los que el país les vende más de lo que les compra, dijo la directora de promoción de exportaciones Liliana Sánchez en su exposición Tendencias para el Comercio Exterior 2016 que impartió en Ciudad Universitaria. Aunque digamos que la tendencia general es que importamos más de lo que exportamos, sí hay mercados donde incluso Honduras vende más de lo que compra ese mercado. Es el caso por ejemplo de Canadá, nosotros le vendemos más a Canadá de lo que Canadá nos vende a nosotros. Acuérdese que por acá tenemos inversiones canadienses importantes en temas de ropa interior, calcetines, etc. en lo que es el tema de la maquila textil, pero también estamos enviando camotes, estamos enviando camarones, melones, entonces sí se ha visto un avance. Asimismo, la especialista de la Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportaciones, FIDE, detalló algunas de las tendencias que está demandando el mercado internacional. Hemos observado por ejemplo la importancia del tema de la seguridad y trazabilidad en los alimentos. Los consumidores en mercados como el mercado europeo, los mercados asiáticos, cada vez más quieren estar seguros que están consumiendo un producto que es seguro para su salud, que no van a tener una complicación, una enfermedad estomacal, etc. Entonces, ¿qué es lo que están requiriendo de las empresas exportadoras? Nosotros exportamos muchas frutas, muchas verduras, ¿cómo es que las debemos manejar para poder cumplir con estos requisitos? Agregó que el mercado europeo demanda que los productos que consumen tengan un impacto social económico en la comunidad que los producen. Los consumidores, por ejemplo, en Suiza se quieren comer un chocolate con cacao hondureño, pero que saben que además ese cacao va a tener un impacto social y económico en las comunidades donde se cultiva ese cacao. Que parte de ese precio que reciben los productores se puede utilizar para proyectos de educación o para proyectos de sanidad de agua. En el caso del café, por ejemplo, también que se manejan mejores las aguas mieles, entonces no hay tanto impacto negativo en el medio ambiente. Vemos también cada vez más una tendencia hacia un comercio más directo. Es decir, los consumidores finales quieren ver la cara del productor, quieren saber que este café que me estoy tomando lo cultivó Don Pedro, que es parte de la cooperativa de Capucas. Esta conferencia se facilitó a los estudiantes de la carrera de Comercio Internacional del Centro Universitario Regional del Centro CURC, como parte del proceso de fortalecimiento de conocimientos y del rediseño curricular que se realiza desde la unidad académica. Nelly Flores, UTV.